Irán vuelve a pedir a la OPEP que reduzca su producción de petróleo, aunque anuncia que dentro de seis meses quiere exportar medio millón de barriles diarios más. El ministro de Petróleo iraní, Bijan Nandar Zangané, declaró que el precio del barril debería situarse entre los 70 y 80 dólares respecto a los 50 actuales y por ello invita de nuevo a la organización de países productores, liderada por Arabia Saudí, a reducir sus barriles en el mercado. Estas declaraciones llegan justo después de que Terán y las potencias occidentales hayan empezado las discusiones efectivas para un acuerdo nuclear y el levantamiento de las sanciones. Irán pretende volver en un año a su anterior producción de 3,4 millones de barriles diarios.